En esta oportunidad vamos a ver a los pobladores de Caracotua, que están en la carretera que va de Juliaca hacia Puno. Hoy los pobladores de este sector han bloqueado, han dicho claramente, van a continuar hasta que se cierre el Congreso. Están pidiendo también la renuncia de la presidenta Dina Baluarte, ha dicho el pueblo, no se va a rendir. Si es que hay que estar en las movilizaciones durante dos años, van a continuar, han dicho, la población de este sector. Vamos a ver pasajes de este informe y decirles, pues a nuestros seguidores, no olviden suscribirse al canal. Tengan muy buenos días. Me encuentro en otro sector del licito de Caracoto. También hay una buena cantidad de población que se ha dado cita. Hoy día, sábado, seguramente vamos a tener que conversar con las señores y caballeros. Caballero, buen día. Estamos en directo para Diarios Sin Fronteras. Buenos días, gente. Para Diarios Sin Fronteras. Solo decirle y comunicarle a la población que el indígena, que la señora presidenta, no quiera renunciar a su cargo. Para nosotros es una oposición que ellas, las señoras, que sí o sí, a cada meta, que sí tiene que renunciar. Eso no me lo quisiera decir a través de los demás compañeros que quieren decir algo. ¿Qué fue yo? A ver. Caballero, buen día. Buenos días. Buenos días a la población general. Acá lo que nosotros pedimos es que renuncie Diario Valmarte inmediatamente, porque creo que tenemos tantos muertos acá en el departamento de Puno y en diferentes sitios de nuestro Perú. Lo que queremos es que la población que renuncie inmediatamente. Diario asesino. El día de hoy están con más contundencia. Con más contundencia. Y vamos a seguir hasta que Dino renuncie inmediatamente. A ver compañeros, el pueblo. El pueblo unido, jamás será unido. El pueblo unido, jamás será unido. El pueblo unido, jamás será unido. Todos los compatriotas. A ver, esta canción es que entra. El pueblo unido, jamás será unido. El pueblo unido, jamás será unido. Señor, buen día. A ver compañeros, buscamos el pueblo, jamás será unido. Dino rumi, socorro, nata, waño, ching. 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 Mána, ya guarnío, super, pa' guachas con. Mána, ya guarnío, super, pa' guachas con. ¡Todo mis compatriotas! Mána, ya guarnío, ching. El pueblo unido, jamás será unido. 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 ¡Am�, muentro! ¡Somos compatriotas! También vemos en otro lugar de este mismo sector un grupo de señoras, a ver si podemos dialogar también con ellos Buen día, señorita, buen día Buen día Buen día Buen día, buenos días Un evento de desayuno ¿Qué tal? Hoy día están con más contundencia esta penalización en este sector de Caracota A ver, ¿qué es lo que están pidiendo a usted como señora? A ver, ¿qué es lo que están pidiendo a usted como señora? A ver, ¿qué es lo que están pidiendo a usted como señora? A ver, ¿qué es lo que pueden decir? En ese no va a ir usted Y yo le voy a decir como ofrece Señora, buenos días Gracias Me encuentro en el distrito de Caracota Donde los manifestantes Se encuentran bloqueando la pista de la vía Entre Juliaca y Puno Buena cantidad de pobladores del distrito de Caracota Unida, ¡en fútbol! Unida, jamás será vencido En un pueblo Unida, jamás será vencido Unida, ¡en fútbol! ¡A la defensa corrupta! ¡A la defensa corrupta! ¡A la defensa corrupta! ¡Repedimos! ¡Cierre el maldito! ¡Mis salvos compañeros! Buen día, compañero. Buen día. Estamos en directo para Diario Sin Fronteras. Acá estamos luchando, nosotros te ganamos con nada, y tenemos la denuncia de Dina Asicina. De eso nos estamos pidiendo. Gracias. Señora, buen día. Buenos días. Vamos en directo para Diario Sin Fronteras. Si no hay solución, la huelga continúa. ¡Abajo Dina Asicina! Hasta que denuncie la gente, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Por gusto, la Pina dice que vamos a rendirnos, no. Hasta el último, sigue la huelga. Así sea, un año, dos años, la huelga, seguimos la huelga. Así esta manera, son las expresiones de la señora. Señora, buenos días. ¿Usted por qué está aquí, junto con los demás pobladores, acatando este paro? Pedimos cierre del Congreso, porque estamos hartos de ser marginados acá en Pulos. No queremos que nos estén manejando un grupo de ratas del Congreso. Queremos que cierre el Congreso. Ustedes no se van a rendir. No, no nos vamos a rendir. Así que sean meses, como hemos aguantado en pandemia, igual no nos vamos a rendir. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncie? Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Sueldos millonarios para los corruptos. Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y misiles para nuestro pueblo. Balas y misiles para nuestro pueblo. Abajo Dina. Abajo. Abajo el Congreso Rata. Abajo. Abajo el Congreso Rata. Abajo Tarola. Abajo. Abajo Tarola. Abajo Tarola. ¿Qué pedimos? Cierre el Congreso. Abajo los policías. Abajo. Corruptos. Abajo el canadio Tarola. Abajo. Abajo. Abajo la Dina que con una gran puta. Corruptos. Abajo. Abajo el Perú. Viva. Abajo la lucha. Viva. Vuelve compañeros. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy en la mañana está más contundente la paralización de esta parte de Tarapota. Sí, estamos acá nosotros. Vamos a seguir luchando. Si no renuncia la Dina a volverte, sigamos luchando. La gente ya se da cuenta ya que está vendiendo nuestros recursos naturales. Está esperando. Está aguantando hasta el 2026. Quiere vender. Nosotros estamos luchando por... Yo tengo mi hijo. Mi hijo va a tener su hijito. Estamos luchando para eso. Estamos luchando. Señor pedista. Nosotros queremos que renuncie. Sí o sí. La señora Dina a volverte. Que se vaya y que se cierre el Congreso y que haya nueva Constitución. Eso es lo que pedimos nosotros. Simple eso pedimos. Y nosotros no somos terroristas. Tampoco somos vándalos. Solo pedimos lo justo, nada más. Señor periodista. Muchas gracias. Ven Fátima a mover esta unión. Puedo, dale, dale, dale a correr. Zilalén, sile… Número, ruachum filho. Buen día, puño. Buen día. estamos directos paracryos y podemos. Ya . Nosotros aquí reclamamos la enmieta renuncia de la dixidenta insurhadora y genezuida que aquí ha matado 18 jóvenes, jóvenes de nuestros hermanos que han asesinado y también estamos exigiendo la unidad de cierre del Congreso y también estamos exigiendo la nueva constitución con la consulta popular. Ustedes permanecen todo el día aquí en esta parte de Taracoto. Exactamente, hoy día estamos todo el día de acá haciéndonos escuchar nuestra voz de protesta contra las autoridades centrales de Lima. Por eso quede hierro, Perú más competidoras, la población del sitio de Caracoto se concentró en este lugar, un piquete de huervistas. También vemos ahí la población que se traslada de prima filiaca y están caminando. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Por qué la huelga? Renuncia de Dinahui Marte. ¡A ver, moradina, biguna! ¡A ver, moradina, biguna! ¡A ver, moradina, biguna! Eso es lo que estamos pidiendo. ¡A ver, moradina, biguna! ¡A ver, moradina, biguna! Con todo lo que han muerto nuestros hermanos, aquí estamos parados. Y más, más, más diario está, está estiendo, está haciéndonos producir más, porque sigue hablando mal, sigue, 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 está contra nosotros. Tantos muertes que ha habido no se pone en mano al pecho. Lo que queremos es que renuncie, pronto. Si no renuncie ustedes van a continuar. Sí, vamos a continuar, vamos a continuar. Ese es nuestro acuerdo. Sí, ese sería. Muchas gracias. Desde cualquier punto de la región de Puno, estaremos retornando un instante más. ¡A ver, moradina, biguna! Que la verdad, estamos indignados. Siempre nosotros estaremos, hasta el final, en pie de lucha. Bueno, ¿no? Tal vez otros, otros estrategias se vamos a tomar. Eso sería en... El día de hoy está con más contundencia. Más, porque seguramente todavía algunos hermanos de diferentes lugares, y otros lugares, por decir, de otras provincias, se van a sumarse más, con más fuerza. Porque, es más, están riendo de nosotros, ¿no? Porque ayer, inclusive, ha sido archivado la ley que pedían adelanto de elecciones. Entonces, algo, la gente está indignada. ¿Ustedes no se animan a viajar a la capital? No, tiene que haber, probablemente, algunas comitivas más están yendo, porque el día de hoy han pasado también otras comitivas que están en Lima, que están en Ipumata, creo, y otros también están regresando, solamente. Porque nosotros, tal vez, vamos a tener acuerdos todavía, hay que ir también más comitivas a Lima. Porque se necesita más, más refuerzo de seres humanos en la capital de Lima, porque hay una buena cantidad de policías, porque en ciertos momentos lo están reprimiendo, ¿no? Sí, justamente, eso es lo que tenemos que ver, porque nosotros, como sociedad civil, como dicen en Lima, ¿no? Que alguien, de repente, está financiando, porque, sin embargo, nosotros no tenemos autofinanciados nada. Ese es propio, autoconvocado, cada uno de nosotros, porque la situación en nuestro país estamos indignados porque no hay justicia, inclusive, ¿no? Solamente hacen justicia para los que tienen plata, los transnacionales, porque estamos tradicionados. En verdad, que nuestros gobernantes están por la situación de que los transnacionales, ¿cuántos millonados estarán dando? Por eso están parados ahí, no, bien, no va a renunciar, no va a renunciar. Pues seguramente ha hecho ver millonadas, ¿no? Te va a dar esto y hazlo esto, porque ya sabemos por el contrato ley, por eso están ellos, ¿no? Contrato ley este año, y todititos, cuántas empresas transnacionales, bueno, van a vencer. Entonces, ahí se están aferrándose, atornillándose los que están de turno a la tita, ¿no es cierto? Ese es un punto de vista, aquí no va a engañar a Anais, porque el Perú ya despiertó. Entonces, eso sería, mi estimado amigo, de la prensa. Muchas gracias, a ver si con otra persona nos ponemos día al lugar. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buen día. Buenos días, estamos en directo para Bienes y Fronteras. ¿Esto también es parte de esta lucha? Parte de esta lucha, porque estamos acá en contra de este gobierno nefasto que tenemos. ¿Cuál será su interés, tanto del Congreso como del presidente, como de la presidenta Aina? No quieren salir, no quieren dejar el poder, debe ser por los contratos ley que hay. En este año, por ese motivo de la lucha no quieren salir, ¿no? Y por eso es nuestra lucha, hasta que renuncie la presidenta usurpadora, que nadie la ha elegido a ella. Entonces, por eso estamos acá, por nuestra lucha justa de nuestra vista. En su mensaje siempre, ella dice que no va a renunciar. En caso de que no renuncie usted, ¿cuál quiere impiar? Nosotros vamos a seguir, vamos a estar hasta las últimas, hasta que salga esa lucha. No nos vamos a ceder con nuestra lucha, vamos a estar, como dice, hasta las últimas consecuencias. Con nuestra lucha, con nuestra lucha justa. ¿Y qué puede usted decir de nuestros cinco progresistas de la región de Puno que tenemos? Bueno, los señores, prácticamente, nos han defraudado. No están haciendo nada, prácticamente, por Puno, que han ido al Congreso. Prácticamente, no hay una buena, algo, una buena, una buena labor. Una buena labor que están trayendo para nuestra región, para nuestra región y tanto para el país. Porque eso, cuando uno va al Congreso, lucha por todo, por todo el Perú. Tiene que luchar, no solamente porque representan a la región, nada. Tiene que luchar a nivel nacional. Eso debe ser, señor periodista. Muchas gracias. Listo. 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 ¡Policías, asesinos! ¡Saludos, compañeros!